Ahí están la previa de Mapuches, partido decisivo hoy día, hoy día ya solamente depende de ellos para llegar a tocar las estrellas hoy día, como se dice en el fútbol. Ahí están los muchachos, que hoy día tienen el compromiso con ellos mismos para sacar adelante esta difícil misión, pero no es posible, porque ellos saben y tienen su experiencia. Ellos tienen muchos años y están acostumbrados a esta estancia. Para ellos es su vida natural estar en finales. No hay presión que valga para el equipo de Mapuches. Ahí está el mono, ahí está Romero, buenos días Romero, ahí está Romero, ahí está el profe. Galvez, ahí está Marín, el gran jugador Marín, ahí está el príncipe, gran jugador, el príncipe, Ramire, el 33, con este apellido, con este apellido, Ravire, Marín, 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 el 33. Por favor métete en el partido, no te salgas, te הם bien tienen para afuera, nos vamos a ir realmente a mi parte de un padre, no, ahí esta, afuera no merns a nadie, mira a tu compañero, grita, que sato de caminar lo menos posible Hola Yuri, buenos días, hay que apretarlo, hay que detenerlo. Ahí está Rodríguez, Margeri, que no nos piden ayer, tenemos que tener la gana de ganar. Palma Esta es la playa de Mapuche ¡Mapuche! ¡Esa es! ¡Vamos! Ya, señoras y señores A la usanza de la Copa UEFA Los equipos van a la cancha en este momento Los equipos van al terreno como tal Los dos finalistas, es decir, la Juventus Y la entrada de play Y el equipo de Mapuche Un aspirante, el otro es campeón Muchas veces, atención Ahí van los muchachos de Mapuche A la cancha a buscar lo que es El dorado sueño de la Copa Ahí va el equipo de la Juventus Con ilusión de quitarle el terreno Y quitarle la corona El campeón vigente de muchos años Ahí viva Yuri con la pelota en la mano Ahí viene el señor Rubilar Como hombre de centro Como árbitro del partido Para esta oportunidad Y los equipos empiezan a saludar Como corresponde Señores y señores Es de la Liga La Reina Estamos ahí recordando ese momento previo Veo a Romero Veo a todos los muchachos Sí, ahí está entonces Hernández Con el número uno Lobos con el número tres Sergio Guerra con el número cinco Quietan con el número seis Manuel Marín el número siete Bruno Aután Ahumada con el número nueve El Veno, quiero decir A Veno Yuri Balaona con el número once Gabriel con el número quince Luego viene Rodríguez el veinte El maestro Rodríguez Palma el todoterreno Palma el veintiuno Luego viene Margin que está en la banca El treinta Rojas con el treinta Príncipe con el cuarenta Pato Pancho Romero Camisetas el treinta y doce El setenta y tres para Mariano Para Marinaki Y Michel con el veintiuno Treinta y tres Marinaki está en la cancha Sí, está en la cancha Entonces no es suplente No Qué buen detalle de Cristian Buenos días Cristian Primero de todo Buenos días Es más, ahí viene para acá Ah, sí, sí, sí No, si tiene razón Están en la cancha El treinta y tres El cuarenta El veinte Sí, lo dijimos ya Atención Muchas gracias Alejandro Hidalgo Es el portero de la Juventus Y luego viene Valenzuela Valenzuela con el catorce Fuentes con el diecinueve Ruiz con el nueve Silva con el siete Campos con el cuatro Atención Marcos con el número veintiocho Monsalves con el diez Chino Morales con el número veinticinco Ramírez el treinta y trece Larenda con el dieciocho Chelo Rodríguez con el número ocho Recordemos que por ahí tengo el diecinueve Bueno, nada más que eso Monsalves el número diez Eugenio de figura Pero Marcos Moreno Jugó el Magallanes El año ochenta y tres O ochenta y cuatro Llegó a vivir infantil En esos tiempos No era un viejo crack Ni aún estaba en el primer equipo Pero sí Le tocó la oportunidad En el ochenta y siete De debutar Pero no así En el Bulcos En San Bernardo Sino en Santa Laura Seguramente Y en el Bulcos ¿Quién sabe? Cuando juvenil Puede que entraba un ratito En el ochenta y seis Pero yo conocía Todo el plantel De Magallanes En el ochenta y tres O ochenta y cuatro Yo era el camillero Es imposible saber Quien era titular Y quien no entraba A la cancha Me salía de memoria El equipo de Magallanes Cuando jugaba el domingo Así que cualquiera Que me diga Que jugaban En el primer equipo Es imposible Que puedan decirle Si o no En telecación juvenil Como el Huesito Vasai Que recién estaba probando Suerte En Magallanes Huesito Vasai Chico Pérez Que recién Calquín Que estaba presionando Ya había subido El primer equipo Que rato Birche Que luego llegara Colo Colo Y fuese campeón De América El recuerdo Lo dejamos En un recuerdo No entero nada más Con el veinticinco Otro que fue profesional El Chino Morales De una trayectoria Maravillosa De una técnica Muy rica Hoy día Venimos un partido De mucha técnica No tan rápido Como los super Pero venimos Un partido entretenido El señor Rubilar Ahí está Como el hijo Como el padre El Coco Rubilar ¿Se acuerdan que jugaba De cuatro Unión española Y en Colo Colo Ya va a empezar Esta final Faltan 15 Coberto Esta final Señoras y señores Comenzó esta final Buena previa Sí Buena previa Se nota que estaba Esperamos Un partido Entretenido Se nota que estaba Con Cachupín Sí, sí, sí Señores Saluda Cachupín La Camila ¿Se alguien de Cachupín? No Vengo de una idea Que eres Cachupín Diga a la Camila Cuando digo yo Quiero que está Cachupínado Arriba Al día Que eres Monsalves O está con Cachupín Que significa Camila Bueno, ya te he decido Pues Atención Por aquí Es el chino La bola que no está En el terreno Se va a perder El chino Morales Acá viene Rodríguez Acá viene Rodríguez Acá viene Rodríguez Cuidado 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 Yuri Yuri Que fuerza Que buena Marinaki El vino por Fue la izquierda Marinaki Me irá gol No Fue la otra No Fuera de fuego Dice que salió Dice que salió El finito Este es Queta Queta Mena Marcas rojas El trabajo Pulco de rojas El cinco pulmones El siete corazones Por otro Lo va sacando Por acá El equipo De quien ahora Continúa con la pelota Moreno El turco Atrás El ocho Chelo Rodríguez Pero también Es por derecha La primera conexión Con El Atención Con el maestro Sacó la pelota Romero ¿Cuántos minutos Son por tiempo JJ Treinta y cinco minutos Treinta y cinco Si no Más de mirar Como pasos Todos estos caballeros Mire Los junior Y super Y senior Juegan Cuarenta Los super Treinta y cinco Por lado Los dorados Treinta y cinco Y los diamantes Treinta Se lo sería tonto Si no viene el miércoles Atención El veno El veno Y el centro ¿A dónde llegaste el veno? Acabó Se le la cancha Efectivamente Se le acaba la cancha ¿Y a qué anda todavía La casa de Antuna? Eh pues Nunca se perdió La casa de Antuna ¿Y a esa hora A dónde de a comprarme? Y en la mañana Que me da unido Por la autopista central No, esa es la norte-sur Esa, la central Ah, esa es la central La principal Atención con el Chino Morales Toca de primera instancia Que buena ¿Qué fue Antuna? El Chino Morales Simpa ¿Ves? Partido de técnica, ¿no? Mucha técnica, ¿no? Júbal exquisito Abrió la cancha Riffo La prensa Ahora viene para aquí Ahora Monsalves arriba Viene el equipo De la Juventus La única final Que llegó el Juventus En este instante Monsalves Seguido Monsalves Monsalves El pase corto arriba Negro Allá correteando Aquí en ese Larina Monsalves Por la que va Por la derecha Aparece en barrio El arquero El mono Se juega la pelota La pierda No, nunca la perdió Aparece Y la contiene Muy bien el cancerbero Ahí va el portero Todavía no saca la pelota Está cero Cero el partido ¿Y se queja Como senador de oposición? Está ahí La pelota Viene ahora Para el portero El mono El partido Es de mucho estudio Los primeros minutos Ni siquiera Completamos los cinco minutos Aún Así que se está En la ola A la cancha A dos Para nunca Va en la ocho Seguro La pelota viene ahora Y ahí Chelo libre Y va la pelota La gente en el fondo De la Juventus Chelo Ya, pero el número 10 Es el que sacó la pelota Gonzalo Que está jugando Como último hombre Donde viene Príncipe Sí, le marcaron Pero el referencia Demoró mucho En la chenara Tardía Es el árbitro De la contienda Rodríguez Ni siquiera Pero el orden Me referí Rodríguez Me referí De forma Sigue la jugada No quiso Echepeter otra cosa Arriba El príncipe Protegiéndose El tonguito La va sacando Por acá Seis arriba Atención Para el quieta El quieta No puede Y la bola Que no está En la cancha Es la bola Que se va a perder Expectación Hoy día Aquí en la liga El quieta La pelota Lo va sacando Por acá Romero Romero Se viene con la pelota La pelota va tocando La tercuarta cancha Allá intenta El príncipe Rodríguez Romero Romero retrocede Con el balón Guerra Acá Acá Corre Lubus Lubus Se va No se le fue nunca Morales Bueno Morales Atención Con esta hora Con Silva Se viene Silva La pelota va Por la derecha Atención Con No La recupera Va Puche Nuevamente El príncipe Veno Acompaña Mariani Por la derecha El príncipe Le va a pegar de allí La maga Quiere encarar Se va con la pelota No le pega nunca Por qué tanto Te enreaste Alexis Sánchez Figue con la pelota El mismo jugador El príncipe Ya murió Con la jugada Si ya no te ahogás Si ya la perdiste Ya Es una falta Ahora Se fue enredando Se fue enredando Que al final Cayó en un pozo Nada más No sirvió a que Se creía Violeta Parra Se fue enredando Enredando Como el musquito En la piedra Señores y señores El marcador Está siempre Se nos hacía un partido De mucha técnica De mucha técnica De técnica rica Exquisita Que hay jugadores Que jugaron en Magallanes Por ejemplo Que fueron juveniles Por último Estuvieron Como el caso Del 25 Deber Marcon Moreno Se conoció Eugenio Jara A profesor A David Arellano Oro tan viejo No ¿Cómo se le ocurre No estaría vivo? Atención Con esto Sigue Rodríguez Rodríguez Jugando Este es para Paraona Antes Anticipó Roja Sigue Paraona Con la pelota Ahí se va Loro Se cierra La defensa De la lluvia Ahí está No pasa nada No pasa nada Miente pío Miente pío No me muevo aquí sentado No, no El veno A pelota Más tocando Las que cuantas canchas Vamos sacando Con este equipo De la lluvia Se cerró Que playa González La tocó Rápidamente Marcos Moreno El 28 De la chupe Rodríguez Salsac De banda Otra opción Es para Roja Camiseta Número 30 El que va a sacar El estérico Allá va El príncipe Paraona Paraona Continúa Se le suelta La pelota Se le escapó Mira Con esta pelota Recuperada El chino Para Silva Se va El chamaco Silva Está para abrir El gol Le pega El arquero Muy bien El mono Y ofrece disculpas A su compañero Porque se engolosinó La pelota La tiras por acá Yuri Baragona Sabes que lo están cuidando Mucho de la bola Porque saben Que es el motor De este equipo Y ahí el chino Morales Cuando no tiene la pelota Y tiene que poner El planchazo Lo que sea Lo va a hacer Sin asco Está colocado Guerra Para sacar la pelota Hay un cabezazo Es la de Marinaki Pero Los aspiran a Marinaki Y no puede haber La pelota Se va al tiro libre Hay un pequeño reclamo De los jugadores De Mapuche Porque Entendían Que había Ley de la ventaja Pero El árbitro dijo ¿Dónde la observaron? ¿Dónde la vieron? Había la falta Fue más grave Que aquí entonces Está colocado El 3 lobos Claro Le va a pegar Decís lobos Baragona va arriba El veno también Que estuvo más alto Fiesta también Arriba Cabezazo Gol 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 De Mapuche Que es el más alto El más espigado A lo Bambán Zamorano Cabezazo Eso estuvo en el aire Y la pelota Que se fue Inflambo A las mallas Que lindo gesto técnico Hemos visto Lindos goles El veno Como ayer El veno Como hoy El veno Como siempre Y aparece El veno Que su mejor arma Es en la cabeza En la subatesta Porque ahí nunca Se va a equivocar Mapuche Lo está ganando Por un tanto a cero Que es el gol Más importante Antes que el rival Se está grande Tiene que adormecerlo Y que mejor forma Que el campeón Se está haciendo sentir El campeón Se está haciendo sentir ya Siéntese JJ No se nos vaya a desmayar Lo más que tenemos Acá al lado A la persona De Asistencia médica Pero si Felipe También está para relatar Felipe de la mano Que domina el tema Si me pasa algo El avión no se va a quedar Sin piloto Está en la banca Qué bonito Bueno yo agradezco Yo la La gentileza De Felipe Alcaide Que fue el que puso El aporte Porque yo estuviese de acá Él dejó de trabajar Para que JJ Vallejo No quedara sin pega Eso realmente Es de hombre valiente Corazón grande Felice Gracias Aquí la prota Que él la tiene Es que un momento dado Que la gente Llama Que quería Tratar Pega Y dijo Felipe No Como ya me siento Su trabajo No Felipe Al final Al final Renunció Dejo de transmitir Y al final Se sintió libre Porque había Cuidado Marina Aquí Acá No podía hacerlo tranquilo Por lo mucho que me gusta No claro No si le encanta Le gusta Y yo siempre Lo impusía en mano Y mandaba mensajes Pero Lo molestaba en caleta Hay una falta Lo molestaba Más que cuando no hacía nada Sí que no soy señores Gran corazón Cualquier persona Te deja Y te corta El pie Y chau Gran corazón Hay un foul Peligrosísimo A favor De mapuches Recién 11 minutos De partido La Yula Está perdiendo Viene Rojas Arregue algo ahí Rojas Está colocado Rojas Camiseta Número 30 En la espalda Casi 12 minutos De partido Atención con esta Viene Rojas ¡Viene Rojas! ¡Viene Rojas! ¡Le pegó con la fe de él! ¡Solamente! Porque él es un hombre inteligente Porque él es un crack Porque él tiene siete pulmones Porque él es un monstruo Cuando quiere serlo Se llama Rojas el apellido ¡Qué linda figura! ¡Qué lindo encuentro! ¡Qué lindo jugador! Realmente los hijos Están alegres en la liga Entran a la cancha Y en la distancia Le mandan un saludo A su padre Que está aquí en el terreno mismo ¡No se la perdió! ¡Qué golazo de este hombre! ¡Un hombre que realmente Tiene el puro corazón De mapuche! ¿Y ya esto Se va a convertir Casi en cualidad? Está 2 a 0, ¿no? No lo sé No lo sé Pero 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 podría Si hay un claro ganador No es Marinequi No es producto del azar Este resultado Eso está clarísimo Le cuento que Una de las últimas finales Que ganó El equipo de mapuche Iba perdiendo 3-0 Con 2 del amigo 3-0 Empataron a 3 Con gol Del Chupeme Romero Y ahí se fue una penale Y pasó a la final Mapuche Imagínense 3-0 ganaban En el fútbol Ningún resultado Lleva Lleva la tranquilidad Hasta que el partido termine ¿No? Siempre se tocó ir variando Es igual El resultado Ah, 5-0, claro Claro Pero en el fútbol Te insisto No hay nada imposible Yo he visto Equipos que pierden 5-0 Y al final ganan 6-5 Ahora Quien viene con la pelota Rojas Sigue ahora Perdón Ese es el príncipe Va a jugar más tranquilo José José El príncipe La pelota la tiene por acá Nuevamente 20-40 Para acá viene el número 6 Salud Salud a Camila 40-20 Atención Sector del medio La pelota no está en el terreno Se va a perder Hay lateral O tiro libre Que corresponde Veo referir Quien tiga Al cienciastor Va Rojas A la de Cuiro Ahora Camiseta 14 Ya está picando Efectivamente Ese es Rojas Romero Rojas Se queda con la pelota Rojas La entrega para quieta Allá se va El maestro Romero La pelota viene larga Para menos No Que se pasó Ahí El chelo Le hizo Bueno No cobraron Nada Y el chilo Porque se cayó No sé No puede Cometer Falto Nombres Que atacando Un amigo Sospechoso Tiene que al curado Tiene que al curado Tiene que al curado Aquí la pelota La lleva Rojas Atención El vino está solito Quieta Guerra Quieta La buena red de piso Allá va el príncipe La tiene ahora Paraona Ve La misma cual También Cuidado Porque ya No más Ese es Paraona Chao Marinaki Pero este va Para el Veno A los Zamorano Hizo tener gol De cabeza Qué linda Me quería pegar No puede Es imposible En la jugada interior Me quedé con el abrazo Casi amoroso Entre los dos Jugadores rivales Dije Amor en la cancha La pelota va tocando Por mitad del terreno Y la saca Por acá Guerra Pisa la pelota La masa Rodrígue Rojas Al lado Está Quieta Sigue Rojas Pone la pausa La entrega Para Romero Continúa Quieta Romero Se va el maestro Romero Atención Con guerra Nuevamente Ahí viene Romero La pelota Arriba Molestaba Molestaba El cuadro De la chupe Dos a cero El marcador El chelo Rodríguez Continúa El equipo Celeste El chelo Cuidado El 10 Arriba Gonzalve La saca Bien Rojas Marcador Dos a cero Mapuche Estás tocando Las estrellas Nuevamente Estás teniendo El título Muy temprano Queda Mucho partido Estamos como En la mañana Del partido Ni a uno Llega Ni a una tarde Ni a una noche Quiere decir Que recién Tenemos 17 Y son 35 Imagínense Los goles Llegaron Muy temprano Pero eso es bueno Porque los goles No hay tiempo Para hacerlo Los goles Se hacen En cualquier momento Atención Cresto El chino Tienda zurda Qué lindo Acá se va El goleador Rifa El chino Alabándolo Toda la mañana Y se partió un gola Que estaba solo El arquero andaba En Nueva York Algo le pasó Aparte de la pena De la tristeza El arquero andaba En Nueva York Andaba En Mayarauco En Mayarauco Cuando te quieras El arquero no estaba El arquero estaba solo Y no sé Le pegó Muy abajo Y la bola se fue Pero a cualquier lado La tranquilidad Que tiene para marcar Y dar pase No la tuvo Para finiquitara Se va Lobos Sal Lobos Salió Dicen La pelota Que salió De la cancha En su mesa Y sale Lobos Casi siempre Aquí sacó La pelota Al jugador Campos El Leo El Leo Tocando para Monsalve Bien Robirito El cabezazo Ahí Usó la capa De Superman Robelo Para sacar la pelota Ahora la tiene Por acá El 14 Atención Ese es Valenzuela El príncipe Se anticipa Que yo como saco papa Pero esta lleva Aquí está Y está tan caro Aquí está Se venía con la de cuero No tan caro No tan caro Como la palta Atención Pero la palta Siempre ha sido cara Señoras Sí señores El aguacate Para los que nos están Viendo en México Aquí va el número 40 Mamá Que no nos Tan males Acá hay tiro libre Saludo a todos Los pinches cabrones Que hay Hay tiro libre Que corresponde Viendo esto Están viendo esto Cargando rifo Todas las miradas Convergiendo Donde está El arquero El mono Cuidado Cerrado La monoteo El arquero Acá Son monoteas La pelota El portero De forma increíble Cuidado con eso Que se puede hacer Ahí va Rodríguez No Definitivamente El arquero quedó Resentido Ahí se va a recuperar Deje un poco Congelar La imagen Para tomar un poquito De agüita Sí Cuidado Venía por acá El chelo El chazo Eso me dolió Hasta mí Eso que yo estoy Chino Da la impresión Que Quiero buscarlo Antes posible La ayuda Es un descuento No puede No puede Decharse atrás Porque si Si ya está Lo van a golear Se va Nuevamente Yuri Venú Acompaña Por derecha Que bueno Venía una pelota Era muy buena Pero se alcanzó A cruzar Campos El leo El chino Esa es su parcela Riffo Se viene el 18 La arena Sí, por qué No haces Riffo La arena Hay un Riffo Que jugó Con lo que era muy bueno Riffo Sí Así como Elías Figueroa Alberto Quintano Era dominado En el futuro Era verdad Inestablemente Tuve una lesión Crónica Que no le permitió Figuir jugando Mejor que Que lo come Mejor que Que Rene Valenzuela A la altura De ver su cultano Rafael González En Herrera Grande A la pelota Se va colocando Lobos 20 minutos De partido 20 minutos De encuentro Saca la pelota Lobos La tiene nuevamente Robríguez El príncipe El príncipe Ven Avivate Ven Dice Robríguez Ay Pasó Pero qué pasó Se corró Fue lo que fue Vino atrás corriendo Vino Vino por delante El jugador Ahí está El guarderíneo La pelota Vino nuevamente Para la arena La arena Continúa González El cielo El puntito El 18 Ahí viene La arena Bien El pino Qué bueno Pero fue muy largo Muy largo Más largo que el fin Debería sin plata Lo que pasa es que Tenía que tener como 15 años 20 años Para llegar a esa pelota Un color chico Llega Bueno Ah bueno El partido De los celios Está ahora Está ahí La cancha Todo el sol A las 11 y media De la mañana Poder fiestas Y el relator Ahí está Está escondido Sobre la reja Igual que los cobardes Aquí la pelota La tiene La más que se está En blanco Vino por acá El 28 arriba Romero ¿Cómo es la Camila? Oh la Camila Es blanquita Blanquita Atención con ellos Se viene la arena Puede ser Pues Ah no Uy Bien ahí Cuidado Sácalas Yuri 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 tuvo que apurarse Porque ya venía La presencia ahí Del hombre Y tanto sigue Muestra estilo Muestra clase Rojas Rojas Lo bueno de este equipo Es que conservan Los mismos números De siempre La pelota la tiene Nuevamente Bien Cuidado El príncipe Otra vez ¿Otra vez Se quiere pasar A todo el mundo El príncipe El príncipe No Esa especie Tiene de tocarla Y se actúa En el archivo Busca de jugar más cercano Me gusta mucho Pechanyara Pero bueno No Una falta horrible De quieta Agradezca A la suerte O si tiene fe A Dios Que no le he mostrado Una amarilla A Cristian Porque En serio Estamos a tiempo Todavía Estamos a tiempo Que le muestran una amarilla No Pero lo que hizo Fue una falta Horrible Vergonzosa Pero no una falta Que sea una patada O que te quiebra un jugador No Pero de todas maneras Se iba Se iba en demanda Del arco Sí Pero como había en diagonal No tenía importancia Pero sí puede haber sido importancia Porque había sido un centro bonito Pero lo que me llamó la atención Es que no hubo sanción Para el jugador 23 minutos El Veno Sube O baja A cabecear Para defender Ahora no como el cabezazo Defensivo Sino ofensivo Ahora Hay tiro libre Que corresponde El cuadro Celeste La lluvia Atención señor Atención señor La pelota La viene por el sector Diritu El centro Ha de venir Las miradas todas convergen A ese sector Suro ¿No? Sí Me parece que sí Cuidado Salve Gol Esa pelota Era de gol ¿No? Sí La idea era muy buena Muy buena la idea Y todo salió En la pizarra De la cancha Porque esto No en la semana Como lo dijimos Profesionales Se Se felicitan Los jugadores Pero Pero Claro Es costario Todo lo que sale Calda No Es igual Estaba pensado Que buena Marabona ¿Eso se llama Marilla? Por lo menos Por lo menos Claro No Tiene que ser Marilla Porque ya El chiste Un empujón Bueno En la Copa De la América A mi me haría Por todo Porque tú sabes Que Prato Para la conmobor Ahí está Ahí El jugador Le dice ¿Por qué No mostraste Donde tú dijiste Beto Que no pasó nada Claro Le está reclamando Justamente eso ¿Por qué Aquí sacó Marilla? Claro Porque era la misma La misma escena La misma escena E inclusive Claro Claro que Fue Allá Con pretensión De gol Porque Ya casi Frontal La portería Pero estaba Lejos De la situación De gol Pero bueno Se va colocando Lobo En una de esas ¿Cómo sabes Si están Ventajándose? Dos Hacerlo El marcador Está acabando El equipo De Mapuche Después de un momento Arriba Le pegó El barco ¡Lo ha soltado! Ah, pero la controló Menos mal ¿Color salmón ese o no? ¿El arquero? Es un color temblor ¿Cómo temblor? Cada uno le pone La tonalidad De ese ¿Color salmón? Una bandera De lana Saben todos los colores ¡Sigue tocando al lado! ¡Atención! Negro Por acá Silva Silva Nuevamente Va con la pelota Arriba Riffo Está colocado El 8 allá Solito El chelo Otra vez En todo el 33 Que no lo tengo Acá en la configuración ¿Cuál? El 33 ¿De quién? Del equipo celeste No está el 33 No llegó a firmar Sí Se llama De apellido Ramírez Me ha salido Todo este fin de semana ¡Tú te la metáate! Arriba Ahí El árbitro No, bueno Que bueno Rodríguez Marcaba Marcelo Las rojas Y la pelota Que se va ahora Por el medio Bueno A todo esto Este ya es la cuarta De cinco finales Estuvimos con los junior Estuvimos con los senior Ayer Y los super Con Cristian Y hoy día Los doradas Y el miércoles Entre ocho y nueve Y nueve De la noche Van a jugar Los diamantes Esa es la última Cerramos el cantado Los vamos Para Papudo O Cachagua Y volvemos El próximo El marco Con Rajiña Me voy a Cartagena Un día Atención con esto La pelota Aparecen varios El porro Tiro Cachagua 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 Hay guardalías Lo ha visto Alvista El solo Es el único partido No Allá está jugando El otro Es que dice que está allá A ver si me enfoca De repente Ahí Están cuando los perdedores De estas parejas Por cuento Por el tercer lugar Copa de plata Se transforman Porque quieren Que los consuelos Cuidado La arena No Ya Les voy a decir Que está jugando ya Los selectos Son security Ya Y los rivales No sé si es Es electo Debe decir Estudiantes Estudiantes Están pronto jugando También Estudiantes Ya A ver por la camiseta El equipo de Farfar Que es el presidente De la liga Y que él va a jugar La final El miércoles Acá Hice lo libre Entonces Cayó Baradona Cómo juega Este Chino Morales Pasan los años Y realmente Le queda Pero un kilo No se notan Los años En el Chino Morales Yo realmente Quedo loco Al verlo jugar Con esa entrega Con ese corazón Con esa técnica Que tiene Es Ejemplo Para la juventud El Chino Morales Historia en el fútbol Profesional Ya meter Rojas El príncipe El vieja 20-40 Cuidado Está Está el velo Esa es la boleta Ya Bueno Ustedes motiva Estamos en 29 minutos De partido Mira Dejaron de jugar Se aburrieron Y se fueron para casa Se le da la toalla ¿Quién va a jugar Puerta es el lugar? Nadie Lo hacen por la plaza El entretiempo La plaza no vale nada No vale nada ¿Eso es este mal? ¿Están en el entretiempo? ¿Eso no? ¿Están en el entretiempo? No, si se fueron ¿Qué le haces? Atención con esta Se va con la pelota Nuevamente Lobos El Chino siempre está ahí Mira ¿Es el chino? ¿No? ¿Es el chinganguero? Morales Larenas Allá El chelo Se están dando Se están dando Se están dando No, sí No, sí No, no No sé cómo No lo cobró Eso es el árbitro No, no lo cobró ¿No lo cobró? Deja que me salga el lag Venía volviendo Sí, venía volviendo Esa es la respuesta Que quería darte Por eso No alcanzó De volverse Y estaba outside Y estaba calladito ¿Ah? No, eso es pasado Sí, puede pasar Y un pelu Una gran pelu Porque eso no es el play Monsalves La rata humana Allá viene Ramírez La tiene nuevamente La ardillita La pelota va Yura La revienta Baradona Allá se va Marinetti El hermano jugó El más conocido Los Marinetti El hermano jugó El Dobro, amigos Este es pura estrella Cuidado Este de izquierdo Se va Se va El veneno El veneno Y el tercero Gol Gol Hay un león suelto Hay un matador suelto Aquí en la liga La reina Hay un coloso Que está suelto Un hombre que tiene Ceregol Un triunfador en la vida Y en el deporte Se llama el veneno El veneno Que viene del mundo del fútbol Viene del mundo de fantasía Y viene del mundo del crack Un gladiador para estos vidas Señores y señores del fútbol Lo está ganando Mapuche 3 a 0 Y se está acercando a la copa Y se está acercando a la orejona Ya te siento que la estás acariciando Ya te siento que la estás besando Y abrazando como una polola Grande Mapuche No te vuelan nunca venos Ya esto se ha convertido en goleada Porque esto es para hacer La defensa enorme Va a tener que hacer urgentemente Un gol para 31 Va a tener que empezar a repartir El entrenador en el entretiempo El chocolate caliente Y espeso Cuando yo le ponía cuidado Está El matador El descuento Silva ¡Vol de Silva! Lo vuelve al partido Lo vuelve de una forma Muy importante A la Juventus En un partido que se estaba ya Poniendo tranquilo Para el cuadro de Mapuche Aparece Silva Va con una maje hacia la derecha Y se la toca el portero En una forma muy sutil Sabiendo que el portero no llegaba para nada Y el marcador 1 a 3 Está descontando la Juve Ahora veremos Como digo siempre Otro partido No está muerto quien pelea dicen por ahí Y es verdad No está muerto que el que come Atención Venero porque el partido Para el bien del espectáculo Sería Un monólogo Sí Y un partido así se hace más corto Es verdad Es verdad Es tanta verdad ¿Cuánto tiempo llevamos? 33 minutos voy a cumplir Son 35 por lado 33 minutos de partido Amables espectadores Lo está ganando siempre el equipo de Mapuche Es un partido que Parecía que se estaba muriendo Uno que estaba Grogli Pero ha resucitado por ese gol Ahora se viene Rojas Para finiquitarlo pronto Rojas y el centro Muy pasado Muy pasado El chino El chino que corre 50 metros fácilmente El chino Sigue el chino con la de cuero Rodríguez La pelota que va a estar del torrino La va a sacar Ramírez en el 33 33 minutos El chino Morales Aguanta Marcos Qué buena Marcos Lo pudo Ahí viene la ardillita El más pequeño El más grande entre los pequeños Campos Sigue con la pelota siempre El 1.17 Corre la arena Empieza a tocar el balón Volvió al partido de la Juventus Bueno que nunca se ha ido tampoco No, no Nunca se ha ido Eso hay que ser exacto Nunca ha renunciado nada Ramírez Cuidado Aparece Hierra Aparece Barabona La pelota la tiene nuevamente Rodríguez Quieta No, es más rápido Con ese hombre Con el príncipe Abrió la cancha roja Para roja Quiero decir Empieza a adelantarse El velo por el centro Y por la derecha Viene Marinaki El pase va para Marinaki La pelota viene por la derecha Verde y despacio Posición para avanzar Con la de cuero Hace una magia Hay que entrar por dentro Entró por dentro Entró por fuera No, no alcanzó Le pega Barajona Le pegó nada más Y el chino Y el chino pone paños fríos A este ataque El chino La arena La puede abrir Con Ramírez Ramírez Silva está por izquierda Ramírez Pisa la pelota Cuidado Si viene por acá el goleador Marca Romero No, no Imposible que pueda pasar a Romero Imposible que pueda pasar a un jugador Pase Romero Fíjate bien En el partido El 72 Va a ser imposible Que algún jugador Trate de pichulearlo O pasarlo Porque Romero Es el Superman Romero Porque Romero aparece Cuando más lo necesitáis Ya volvemos La Copa se está quedando Con Mapuche 3 a 1 Pero aquí no hay nada Decidido Ya estamos listos Vamos con el relato De JJ Vallejo Empezó el segundo tiempo 3 a 1 Va ganando Mapuche Ahí viene el soldado Descansar Son buenos minutos Cristian Cuidado El arquero Príncipe Es el número 33 Marinakis Marinakis Maravilloso Marinakis Te hace un golazo Empezando recién el partido No, parece que va a haber un cambio Una pausa y ya volvemos Una pausa Viejos mayoso Tienen por ahí Atención Sí, 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 señores Sí, el viejo mayoso soy yo Sí, al final Lo bebético es solo Más mayoso de todos Los que más tienen que joderse Yo lo digo Por experiencia propia Atención Atención Con el chino De esquina Oye, pero qué te pasó Qué te pasó Rojas Uy, anda peleado Con la pelota Rojas No digo que le salga una Siempre va a tener el corazón Allá se va Ramírez Hay días y días Ramírez Que hago igual Con eso Pero estaba más cerca de Los campeones Esa es la idea El 19 no lo tengo Sí, Riffo Ese es Riffo En todo este segundo tiempo Riffo Yuri Parabona El que le vence al ataque Atención Marinaki Cacerigo Príncipe de Nú Marinaki Morales El Príncipe es el 30 No, el 40 El 40 El 30 es rojas El fin me disto son nudos ¿Te acuerdas? Atención Vola por la derecha El artículo No sé si se alcanzó Manocial No Voló en el espacio Y no le pasó nada Lo votó La ley de la edad Creo que el Príncipe no está No, sí, sí está Atención con esta Chelo Va Bueno, Veno Más rápido Veno para sacar la pelota Ahí está Ahí está El número 40 El que me llama la atención El que no está Es Palma ¿Qué número tiene Mabuches? No, el 21 Que es muy buen jugador Pero ha lesionado Palma Lo echamos de menos a Palmita Mucho como jugador Un luchador Contante Es como El Chilo Morales En la Juventus Pero en ataque Inescansable De aquí para allá El otro corre También lo mismo Pero en la otra función El otro marca Este no Este termina la jugada Un hombre de media punta Por acá viene Chelo La pelota le pertenece nuevamente Al cuadro ¿De quién? Ramiro Y de la Amarilla A ver qué vecino referí Tiene que cuidarse El equipo Y le va a mostrar a Amarilla De Mabuches Porque el 3 a 2 Está muy cerca O puede el 3 a 3, ¿no? Sí Amarilla para el número Ah, están jugando Era descalzo nomás Sí, pues ya te dije Era descalzo ¿Cómo se iban a ir? No tiene sentido, ¿no? Ninguno Claro, por acá Amarilla para el número 5 De Mabuches El número 5 Guerra Hay que votarlo con Amarilla Espectacular, gracias Amarilla para Guerra Acá hay tiro libre Que corresponde El equipo de este evento Pero que esté de izquierdo Atención Con ese tiro libre El chino moral Siempre ubicado Atrás del balón No estás muerta Uy, qué labuero Para el chilo Y gol Y ahí está El chavaco Basta muy bien Recuperando balones Rojas Ahí estuvo calentito El descuento, claro Ustedes dos Y ahora viene la esperanza Para el equipo de Atención, el número 7 Arriba, Marín El príncipe El príncipe Anda con el patrón Número 7 Qué horror Ponte una sotana Chino Atención con esta La vuelta Buscando Ateno El príncipe Es muy técnico Este es su placer Qué pasó La idea era buena Sí, pero Muy anunciado Los pasos así Tienen que ser de sorpresa Y el defensa ya estaba ahí Listo para sacar la pelota La pelota la tiene por acá No mete la lluvia Ramírez Ramírez piscando ya al frente Silva El hombre del único gol Está en 3 a 1 Queta La vida vuelta de Queta Pisa la pelota Queta Queta Allá aparece nuevamente El equipo de Mapuche Rodríguez Rodríguez Lo marca y continúa Pero Ney le ayudó Se vio forzado Y perdió la pelota Entró con la parte más difícil Y no pudo avanzar Otra de acuerdo La resta del evento Marcelo Roja El Veno El Veno se va con un avión El Veno le pegó Gol Arquero sacó la pelota Al final a Conner Número 1 3 a 1 El marcador Le queda mucho al partido todavía 3 a 1 El marcador Le queda mucho 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 al partido Amables espectadores Hay un cambio en Mapuche Vamos a ver El número que va a entrar Debe ser Palma Sale Sale Marina X Sí porque Campos por puesto Buen partido Marina X En primer tiempo Casi hace el gol Al principio del segundo Y ahora se viene Debe ser Ahí se va Marina X Como dijo El nombre de la cámara Y seguramente va a entrar Efectivamente El 21 Palma Lo estaba echando de menos ¿Se acuerda? Sí señor Hace 5 minutos Bueno vea como juega Palma Ahora Vea que es mejor Palma o Marina X Ah no No hay que ser así Atención Ay el cabezazo Y Del venu Y la pelota Que no está en la cancha Primer tiro libre Decente De un día de rojas Primera vez Que se acordó Que les vega llena La pelota Se había olvidado Un poco En el primer tiempo La pelota la tiene Nuevamente La arena La arena No puede demorarse No puede demorarse No puede demorarse mucho El equipo de la Juventus Porque el tiempo Está en contra de ellos Barón Barón El cabezazo Se viene nuevamente Los colores Celeta Atacando Monsalve La arena La arena La mide por izquierda Atención Marca ya La pelota viene a marcar Rojas Cuidado con esta Valenzuela Rojas lo va a marcar Llega tarde Despeja un hombre Guerra Quieta Ahora Primera vez Que toca la pelota Palma Se viene Palma Pero no hay nadie Que lo ayude Está muy lejos El velo Está marcado Mira Acá van caminando Ve Y por eso Tiene la pelota Porque nadie lo marcó Nadie lo ayudó Todos quedaron ahí Esperando algo No sé qué Un milagro Se viene para acá Valenzuela El cabezazo El pechazo Quieta Muchachos Tienen que avivarse Si no Va a ser otro gol La Juventus Andan caminando Atención Palma Palma Se le estafó la pelota ¿Por qué? Porque el present De Monsanto Fue muy bueno Y ahí Se detuvo Efectivamente señor La pelota la tiene Ahora nuevamente Chelo Allá veo La zurra Azurra De Italia Pobre Italia Allá al frente Están los italianos La zurra Y Bianca La indumentaria De la escuela italiana De esta Italiana Que está al frente El equipo Se viene a jugar La copa de bronce Valenzuela Rojas Taki Quieta La pelota del medio Rodríguez Anticipa Palma Para pedir el balón Ahora quedó En punta Palma Y ven Se va Palma Palmita Palmasa Palmuta Palmata 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 Palmisa Matedro Palma ¿Te acuerdas? Palma 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 No lo pueden detener Chilindrina ¿Quién lo marca? Sigue Palma Rodríguez Se entusiasma Con la idea De pegarle No tiene chance Para ahora Aparece por la derecha Atención Con el vino Que está metido En el área Acompaña a Rodríguez También Para ahora Y lo votaron Cuando justo Cuando quiere decir Algo interesante Para ahora Latigazo Lo muerden No sé Tratan de detener A Palma Palma Si trate para jugar Olvídate De esa calentura infantil Si tú eres un gran jugador Grandísimo jugador ¿O no? ¿Para qué agarra Ferros Calientes? Si hay que destrezarse Va al suelo Lo abraza Lo consuela Cálmate ¿Por cuál? Bueno Uno no escucha las cosas Que se dicen adentro ¿No? Me refiero en la cancha Pero piensa en voz alta Los jugadores No, ahora Tienen que estrogarse La boquiña Es Palma El encargado Para pegarle De allí A ver si Palma Tiene la fórmula Pero la pelota Va por ese sector Yo pensaba Que iba a Palma Acá Y es rojas Como siempre Rojas Defendiendo La defensa Está muy cerca La barrera O sí No sé Está como cerca Está como eso Amarilla para el 21 Para Palma Va El 40 al final No Rojas También se perfila El príncipe Palma Era lo mínimo Que tenía Tenía una amarilla Porque se quiso Pegar a todo el mundo ¿O no? Sí, pues ahí ¿Cuántos se demoró? ¿Cuántos se demoró? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Intentaron O no intentaron En el juego La interpretación En el referir Rojas ¡Qué lindo toque! El arquero Mejor todavía El arquero Se ve bien Bien Hidalgo Leyó bien La jugada Mi madre Era Hidalgo Hidalgo Gabriela Martín Este relato Que ha sido muy bueno De J.J. Vallejo Y en la cámara Una seguridad Con Cristiano Atención con esto La pelota Ahora viene por el medio Aparece por acá Nuevamente El equipo blanco A más ganancia Más trabajo Y más gasto No importa Hay más tranquilidad En el relato Y eso me da seguridad Aquí la pelota La lleva al príncipe La pelota Ahora que no está En la cancha La pierden Estamos ya en el minuto 13 de partido Si me quieren un golpe Del equipo La llueve Esto se pondría calentito La pelota La lleva a la arena Allá se va Ramírez 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 Silvia Ramírez Marín Falta sorpresa Por parte de la Juventus ¡Para! ¡Con Chavales Loro! ¡Con Chavales Loro! ¡Con Chavales Loro! ¿De acuerdo? ¿No? ¿Con Chavales Loro? ¿Con Chavales Loro? Sí Y le llegó Una patada En el trasero Con la ataca Y burlando a las personas Atención con esto ahora Sector derecho Está colocado siempre El príncipe número 40 ya Está correteando siempre El príncipe Nuevo el príncipe ¿Se lo quiere pasar a todos? ¡Claro! ¡No! ¡Pues señor! ¡Ah! Se tiró a la hora ¿Quién hicieron para que se tirara? ¿Alguien hizo algo? Sí, pero... Sí, pero... Hay más Bueno, al menos conseguimos un final libre Se enreda con la misma jugada que él hace Pero no le pasa siempre esto Siempre uno menos Príncipe Uno menos Uno menos A pelota ahora viene Para el equipo De Mapuches Mientras tanto al lado Hay gol de estudiantes ¡Ah, caramba! Atención Arriba Y la pelota que se va afuera Corqueta Beno Y el partido está indicando El punto de área de meta Para que el equipo De la Juve saque la pelota El alquiler tocó De forma soberbia ría Por el último hombre El chino está allá al frente Chelo Quieta Marcó muy bien Beno Recuperación Beno Menos Cuidado Ahí está No está El palo Y muy bien Primero fue el príncipe La pelota pegó en el palo Luego existe el Beno 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 Y ahí apareció Beno entonces Con esa calidad De los delanteros de siempre Marcando más goles Subía en la liga Van a felicitar al príncipe De todas maneras Porque lo quieren mucho En el plantel Y el marcador De la tabla 4-1 Siguiendo Confirmando ¿Quién es el papá? Muah 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 Todo el equipo Que enfrentan a Mapuche Terminan Muah 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 Señores y señores Menos Alianza Que Alianza Se lo ganó por penales Así es la idea Nadie es perfecto Nadie es perfecto Sale justamente El príncipe Para dar paso Al jugador Con la camiseta Número De esa vuelta Caballero 7 puede ser ¿O no? 4-1 4-1 El resultado Momentáneo Lo está ganando Reitero Lo está ganando Reitero El equipo De Mapuche Y ya creo que con esto Se está coronando Campeón Ratifico la Uhhh Es obvio Está pegando mucho La Juventus Me va a terminar Con 10 jugadores Expulsadísimo Claro Y aquí el partido Se va a suspendir Y no va a subir No Aquí esto se calentará Ya Muchas gracias Amables auditores He sido Pedro Pedro Carcuro El Aspargata Al lado mío Y también Julio Martínez J.M. Que en paz descanse Señores y señores Los vemos El próximo año En este mismo canal Hasta la misma hora Póngale pausa Porque eso ya no es la pena Grabarlo Si usted grabarlo Grabelo De puro capuchento Lo voy a grabar Ya Si pasa algo peor Usted va a estar Melodita Pausa Y a bajar los brazos Ya Solamente boca Pausa Yo creo que Terminó Se acabó El partido El partido Se acabó Se sintió tan superado Tan humillado Por el rival Reitero Se sintió tan humillado Y tan mal El equipo de la Juventus Que no soportó Que le estuvieron haciendo Cuatro goles Y le estuvieron dando Un baile Esa fue La verdad De la verdad No hay otra verdad Que es la que yo conozco Y la que estoy viendo Hace 43 años Que relato Mientras El Chino Morales Fue el conductor De la Juventus El Chino Morales Estuvo tranquilo A los leones De la Juventus Pero luego Cuando el Chino Morales Ya no tiene estado físico Hay otros integrantes Que empiezan a tirar la toalla Ya no es el mismo equipo Que había jugado al principio Pero Mapuche No tiene por qué Sentirse ofendido Ni molesto con esto Mapuche Hoy día dio Hasta el minuto 20 Un baile Al equipo de la Juventus Y eso ¿Qué significa? Que siempre fue un baile Y cuando no fue un baile Es cuando estuvo El Chino Morales En la cancha jugando Un abrazo Para el campeón Vamos a la cancha Que esto sigue en la liga Permiso señoras y señor Bueno Llegué justo A la hora indicada Llegué justo A la hora indicada Y que el equipo Ha sido el campeón Este ha sido un sueño Para mí Muy lindo Porque yo empecé Con Mapuche Cuando les creí El primer día La primera vez Que llegué A los Escuchamos Escuchamos A Yuri Escuchamos al profesor Pancho Oye Primero que no Guante todos los felicito Se ganó en la cancha Se ganó como hombre Con actitud Con ganas No nos han ganado nada Somos los absolutos Y los únicos campeones Le hemos Hemos ganado Todo lo posible Y hoy día Somos los justicieros De ellos Y los justos campeones Así que Los felicito a todos Y fuerza Muchachos y fuerza Mapuche ¡Vamos! ¡Aquí está Mapuche! ¡Gracias campeones! ¡Mapuche! Bien, sigamos con la entrevista Estamos con Rojas Se ganó muy bien hoy día Por goleada Espectacular Rodríguez Buen triunfo Gracias, gracias Espectacular Muchas gracias Lindo el triunfo Voy a buscar a Romero El arquero primero El mono Molito Qué gran partido hoy día Sí, la verdad es que Un partido difícil Los rivales son muy buenos El equipo Nosotros hoy día Pudimos desarrollar El juego que siempre jugábamos Así que Yo creo que Se dio un buen Una buena final Muchas gracias Muy amable Si estamos con las entrevistas Romero Bueno, nada más Que queda por felicitar Al plantel A tu presencia Se le agradece siempre El esfuerzo que das En cada jugada Y No tiene nada que ver Lo que pasó con el fútbol Pienso que ellos Estaban muy humillados Muy obfuscados ¿Y qué dije yo en el relato? Dije que fue un baile Y ellos no soportaron Que ustedes los bailaran Ellos jamás pensaron De qué hacer Tan pero tanta La diferencia física Y populística Lo hubiera en la cancha Lo bueno de ustedes Que marcaron muy temprano Y se fueron acomodando Y se fueron acomodando A ese resultado Qué gran triunfo De ustedes hoy día Y felicidad El Superman Romero Gracias Bueno, hoy día Mapuche mostró El juego que tiene El juego que tenemos La garra Y en las finales Siempre Mapuche Ha mostrado El 100% De su juego Te quiero decir Una crítica positiva Una observación Más que todo Te fui conociendo A medida que Te fui conociendo A la cancha En nuestros últimos Tres partidos Y yo me fijé Hoy día Y vi a madurez En el relato Inclusive Porque no necesité Anotar a nadie Me lo aprendí A mi memoria De todo el mundo Creo que todos maduramos Yo, tú, él Vosotros Aquellos Un día yo En un trabajo Muy profesional Muy bonito Y dije Debe ser tú Que cuando Te van a Vas a marcar tú Es muy difícil Que un jugador Te lleve por encima Es muy difícil Que te pase Es muy difícil Porque tú eres Muy matemático Por eso te puse En matemático Me hace recordar A Pitbull Una cosa así Era un perro Un buen cancerbero Un perro de presa Y no hay capaz Nadie Mira Son pocos Tocados por la Para la vara de Dios Estos jugadores Es Chita Cruz Parecido Medel Parecido Elías Pelleroa Parecido Y el Pancho Romero Casi igual Emocionante Te felicito Por tu entrega Concentrado No, pero Es que hay que tener condiciones Concentrado como todo el equipo Una final en una final La viví a Concho Desde toda la semana Desde el lunes Sí, yo te vi cuando te emocionaba Y apretai el puño Y te abrazai con el arquero Y cada vez que fuiste Pasando este proceso Te fuiste Engrandeciendo Te fuiste Esticiendo humilde Un trabajador Vamos a la primación Sí, vamos a la primación Roberto Un abrazo grande Nos vemos Ahí están Rojas Rojas que nunca Nunca se dejó por morir Rojas siempre estuvo atento A toda la jugada Marinaki que estuvo ausente Varias veces Pero cuando estuvo presente Parecía Sampieri en Católica Grande Grande Sampieri Aquí tenemos a otro Más el número 15 Uno que ruge Fuera la cancha Un gran jugador también Ahora viene uno Que ya es dorada Y también quiere seguir jugando El Tata Colores Fuerte de mí A fin de año Ahí viene el otro 21 No es el mismo Que conocemos Pero este 21 Lo tengo notado por ahí Fota J Vallejo No es Palma Es otro hombre Ahí viene el Veno El Veno Qué lindo jugador Tres goles Un día Cuatro No sé Espectacular el Veno Ahí viene Marín Grande Marín Qué grande sos Marín No se cansa nunca No es titular No es reserva Le gusta venir a portar a la liga Pero es un crash de verdad Ahí viene otro más Un perro que siempre está ahí Dispuesto a todo Ahora vemos Hay guerra Qué gran jugador Hay guerra Cómo le pusiste este talento Hoy día en defensa Se las mandaste Y el palo del príncipe Que viene atrás Ahí viene el príncipe El príncipe Que mandó un palo Tres palos Y se mandó a tomarse Un buen pisco de tres palos Ahí está el gran príncipe El príncipe de Verona Ahí va Romín y Julieta Y acá tenemos A un técnico Al finito Claudio Toro No, es quieta Un gran jugador En el medio campo Quieta Ahora tenemos a Rodríguez Cuando entra al área Deja la escoba Y en el medio campo Se hace presente siempre Rodríguez No te mueras nunca Rodríguez Ahora tenemos A Sal Lobo La sal que no puede faltar En la casa Sal Lobo Ahí vemos a un gran Un gran hombre Siete pulmones Ahora vemos A otro más A pie grande Sandwich Y ahora Y atrás viene Palma 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 Que tiene que colchonar Su pasión Que deja la escoba Y ahí pero es un gran jugador Gran delantero Y ahí viene alguien Que no aparece en la lista Pero igual es del plantel Buscando la medalla Y ahora viene El Superman Romero Un hombre que toca Lindo el piano Un hombre que juega Matemáticamente Se le compara Con Chita Cruz Y nada más Con Medel Sí, sí, señores Y ahora vemos A Marjorie El 26 Cuando está Está presente Y ahí tenemos Al Mono Arquero de Buenos Atajada La Liga de la Reina Tiene lo mejor Arquero de Santiago No lo digo yo Lo hice los 46 años De experiencia Y ahí viene Baradona El capital No te vuelan nunca Brujita Verona Bien Vamos a recibir La copa La copa se mira Y no se toca Ahí vienen las cervezas Para empezar A calentar La boquita nomás Porque no he sido Otra cosa Señores y señores Para empezar A entusiasmar A los chiquillos Para hacer un poco De hambre En otras cosas Podríamos decirlo Pero no acá Señoras y señores Yuri No conversé contigo Ahora tengo la oportunidad Con la media puesta En el corazón Y ahí en el alma Fue un partido Ahí conversamos Ahí conversamos Bruno Morales Que viene siendo El gerente deportivo De la Liga Le entrega La pelota Yuri Barahona Ya van nueve Ahí va La alegría Ahí va Mapuche Los indios de Mapuche Ahí están Mapuche 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 Campeón de la Liga En dorada No hay nadie más grande Que Mapuche Ahí están los dorados De Mapuche Felicidades señores Mapuche Es el clijístimo campeón De la Liga No hay nadie mejor Que Mapuche Mapuche por siempre Pobre Eber Machupe Los campeones Campeones Mapuche Mapuche La técnica de la experiencia Los jugadores Todos se pusieron Camisetas en el alma Desde los play-offs En ahora Yo creo que este fue El tercer partido El más perfecto de todos En unión En compañía Fue tan perfecto Que el equipo Rebar se sintió Fuscado Se sintió humillado Por el toque Por el baile De momento Aparecían el Belé Azul ¿Qué les pareció Esta linda experiencia Y nuevamente Ser campeón Y cuántos van ya Siempre pasa algo Con Yuri Qué lamentable Siempre pasa algo Con Yuri Me dejan a mí A la transmisión deportiva Y ahí están El equipo campeón El verdadero Y auténtico campeón Ahí está El equipo De Moicano Las figuras Son todos Son todos Aquí no hay un Maradona Aquí no hay un Alberto Kemp Mapuche Mapuche Aquí no hay un Maradona Mapuche Mapuche Son todos figuras Son todos figuras Y ahora sí Te está diciendo Que donde un equipo Donde no hay un Maradona Donde no hay un Ardila Donde no hay un Matador Kemp Aparece un equipo Que hay un puro corazón Cuando un equipo Es poderoso Cuando se une Como Los trescientos Los guerreros Los rayadores Que eran trescientos Y hicieron Dejaron los coas En todos lados Ustedes es un grupo Un puñado de jugadores Ratificando Lo bueno que han hecho Toda esta vida Son años Que nos conocemos Somos un grupo Compacto De amigos Que sabemos jugar Estas finales No por nada No por nada Tenemos ocho títulos No por eso No es culpa De eso Y bueno Se dio lo que Se tenía que dar Somos los mejores Y quedo ratificado Que vamos siendo Siempre los mejores Gracias Muchas gracias Muy amables Ahí estuvimos Conversando con el jugador Aquí hasta todo No pasó nada Y nos vemos En la próxima temporada Los vemos En el futuro Seguramente Ya volvemos Con ustedes Muchachos Un abrazo Grande En la distancia A todos Y agradezco A Barahona Al cuerpo técnico A los jugadores Porque Se pusieron conmigo El auspicio Fue de ustedes Como jugadores Les agradezco muchísimo Que hayan creído En mi trabajo profesional Tanto así Que tuve que contratar Una persona de cámara Profesional Para que pudiese Hacer un partido bonito Y yo ser relator Como he sido Toda mi vida Amigos míos Les doy un abrazo En la distancia Así bien grande A todos Y con esta imagen Les agradezco Les agradezco inmensamente Que me dieron la oportunidad De haber pasado Por esta aventura Muy hermosa Muy linda Una aventura Que la esperé Desde muy joven Desde muy pequeño 43 años Relatando fútbol Y esto Te emociona Que hay un equipo Que reconoce tu arte Gracias campeones No se mueran nunca Chiquillo Vamos No se mueran nunca No se mueran nunca Y listo